¿Deben saberlo? Sí. ¿Están? Vamos, ¿quién mató a Kennedy? Leí el primer apunte del reporte Warren. Decía que había sido un nebrio. ¿Viste la guerra del Golfo? ¿Qué viste día tras día? Una bomba inteligente cayendo sobre una chimenea. ¿Lo cierto? Yo estaba en el edificio cuando esa bomba cayó. Le disparamos en un estudio en Falls Church, un modelo a escala del edificio. ¿Es cierto? ¿Cómo diablos lo sabrías? ¿Entiendes mi punto? Sí, bien.